Empieza flojillo, pero como que va aumentando semana por semana el consumo de pescado, de camarón y todo eso, es lo que pasa. Hay mucha gente que se espera hasta consumir pescado jueves o viernes, son productos baratos, a comparación a la carne de res, de cerdo, son productos baratos. Mira, los viernes yo he calculado que más o menos vendemos lo que vendemos toda la semana, un poquito más, en un solo día o en dos días se venden un poquito más.